... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¿Qué te haces aquí? ¡No! ¿Ya ve? ¿Ha costado? Esta es mi cama. Sí, me lo dijo mi tío. ¿Y cómo te atreves? Es que mi tío me dijo que... No te acerques. Sí, señora. ¡Teo, Teo! ¡Sal de aquí ahora mismo! ¿Cómo te mandes? No te acerques, no te muevas. Sí, sí, pero es que si no me muevo no sé cómo voy a salir. ¡Fuera! Sí, señor. ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Tío! 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 ¡Ahí va, tío! ¡Tío! ¡Tío! ¡Sinvergüenza! ¡Colco! ¡Tú y tu tío! ¡Ven aquí! ¡Salú, palo! ¡Tío! ¡Sinvergüenza! Lo ha tomado muy mal, tío. ¿Pero qué le has hecho, animal? ¡Ya le diré yo a tu tío! ¡Rober! Buenas tardes. ¿A dónde vas? ¡Rober! ¡Espera! Ese también cobra, la ha tomado con todo. ¡Rober! Déjame en paz, atiende primero a tus clientes. No te entiendo. Si me lo hubieras dicho antes, no habríamos perdido tanto tiempo. Si te hubiera dicho, ¿qué? Va a cobrar, va a cobrar. ¿Qué me has tomado? ¿Qué te has creído? ¿Pero qué eres tú que he visto ahí dentro? ¡Impácil, creatino! ¡Coma! Pero bueno, pero tú me quieres explicarlo. ¡Vámonos, tío! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Se lo explicaré luego! ¡Vamos para la puerta! ¡Vamos para la puerta!